Continúan desfilando los artistas en Camino a la Fama. Tomás Mejía está con nosotros, un actor, pero también es cantante. Y hoy lo vamos a recibir como ese gran artista que canta. Tomás, ¿cómo estás? Excelente. Tomás. Contento estar aquí. Estaba diciéndole aquí a nuestra gente que eres actor, pero también cantas. Claro que sí. Desde muy pequeño he querido ser artista en general. Me gradué incluso de actuación. Ese fue como mi principal objetivo. Pero cuando estaba estudiando actuación me di cuenta que un actor tiene que ser integral y saber de todo. Entonces empecé también a estudiar música, empecé a estudiar canto. Desde muy pequeño estudié canciones. Entonces dije, bueno, ¿por qué no también enfocarme en esa rama de mi sueño? Y aproveché esta pandemia, aproveché también la cuarentena para enfocarme mucho en eso, empecé a escribir canciones, empecé a lanzar mis canciones y ver también cómo me va por ese lado de la vida. Hablando de la pandemia, tú siempre viajas, vas mucho a Los Ángeles porque es allí donde te conectas con los actores y demás. Pero en esta pandemia, ¿pudiste hacerlo o te tocó quedarte aquí en Colombia? No, desafortunadamente me tocó quedarme aquí. Pues amo estar aquí en Medellín y todo, pero no pude como enfocarme por eso en ese lado de la actuación. Yo me gradué allá. Yo me gradué allá en Los Ángeles. Es una ciudad hermosa, es una ciudad llena de artistas. Cualquier persona que conozcas está luchando por el mismo sueño. Entonces es una energía súper bonita que te motiva que siempre se puede. Y hay que resaltar que hablas bien el inglés. Entonces, ¿te sientes como pez en el agua allá? Sí, la verdad es que sí. Obviamente, me fui para allá y allá perfeccioné totalmente todo. Allá fue donde como que ya cogí más el acento y ya me desenvolví del todo. Por eso empecé a escribir todas mis canciones en inglés porque desde muy pequeño conecté con el inglés. Me sentí como que fuera parte de mí, mi idioma. El inglés es el idioma universal. En todas las esquinas del mundo se escucha el inglés. Y yo digo, bueno, yo creo que mis canciones se escuchen hasta en la esquina más solitaria del mundo. Y por eso es que compones en español pero también en inglés. Es más, hay canciones donde combinas inglés y español. Sí, sí, sí. Incluso esta canción, Bésame, una canción que escribí en la pandemia porque trata como ese paralelo de la vida. ¿Qué sería si fuera hoy el último día del mundo? ¿Y qué pasaría si pudieras vivir para siempre? Y si tú eras una pareja, ¿qué harías con esa pareja si mañana murieras? ¿O qué harías si pudieras vivir para siempre? ¿Tiene parte español, parte inglés o para que se conecte con todo el mundo? Tomás, eres muy internacional. Y con esto del inglés y estar viajando a otros países, te veo muy internacional. Internacional como lo somos nosotros en Camino a la Fama. Te cuento que el Camino a la Fama no solamente lo vemos en los canales colombianos, sino que también se está viendo en Perú, se está viendo en Uruguay, en Miami, lo estamos viendo en Nueva York y próximamente también en Chile. Y nos vamos a expandir porque el Camino a la Fama es el programa de los artistas. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Hay que chicanear. Hay que chicanear. Y producido por Ultra Hit Records. Totalmente, cierto. Ya bastante reconocido. Bueno, Tomás, esa canción que me acabas de mencionar, Bésame, ¿en qué momento la compusiste y cómo fue eso? Bueno, estábamos todos encerrados, fue apenas empezando la cuarentena que nadie podía salir de sus casas. Yo pensé, pues bueno, ¿qué pasaría si es de verdad? Todos asustados, si este fuera el fin del mundo. Si yo tuviera, digamos, una pareja, mi novia, yo pudiera hablar con ella y decirle, listo, si este es el fin del mundo, ¿qué vamos a hacer? Y después me puse a pensar con el paralelo de la vida del ser humano, como es, pues, de gracioso a veces que si hoy fuera el fin del mundo, quisiéramos vivir para siempre. Pero si viviéramos para siempre, nos cansaríamos. Entonces, es como ese paralelo de qué haría con mi pareja, con mi vida, si eso sucediera. Entonces, pues, de eso trata toda la canción, más que todo, la verdad. Excelente el tema que has tratado y que fue tocado precisamente por lo que estamos viviendo ahorita de esta pandemia. ¿Vienen muchos proyectos? Sí, la verdad, vienen muchos proyectos. En este momento estoy produciendo mi álbum. Voy a tener 13 canciones, ya saqué las primeras tres, que llaman Talk to Me, Stay Alone y Está Bésame, que están en YouTube, porque me pueden buscar. Y bueno, el resto del álbum va a salir muy pronto. En este momento estoy produciendo, yo también escribo, entonces estoy escribiendo libretos que mi sueño es probablemente también volverlos, películas y lo que se viene son proyectos y cosas buenas, la verdad. Esto es lo que se vive aquí en Camino a la Fama. Estos son los jóvenes, los artistas, las proyecciones que tenemos aquí en este programa. Un goven actor, cantante, escribe, actúa, se está comiendo el mundo. Full inglés, ¿qué más puedo decir? Tomás, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, la verdad que sí, muchas, muchas gracias. Y a ustedes los dejo con esta canción, Bésame, no se les olvide, Tomás Mejía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!